Buenas tardes Les agradezco que hayan venido al tercer encuentro porque yo no lo hubiera hecho La verdad Me tuve que traer a mi mismo más o menos ya porque la verdad que la noche que hice ayer tiene algunas consecuencias hoy y bueno voy a tratar de mentalizarme y pensarme que soy un joven de 20 años con energías inagotables Si lo logra de la receta Y voy a ver, voy a ver apagé en unos minutos y te digo si lo logro Bueno el encuentro que hoy vamos a compartir ustedes saben que al final las palabras van a ser superadas por los hechos y en particular por hechos del mundo del placer culinario de regambre y la mácula mediante una ingesta de choripanes de vino y de cerveza y de cerveza yo ya dije que quería acceder a una cerveza se me puso reparo se me dijo que la tenía que pagar y todo eso entonces no sé vamos a pensar vamos a pensar pero eso también significa que hoy sí voy a tratar de terminar un poco antes porque por ahí muchos de ustedes tienen otras cosas o si no no va a haber tiempo para si alguno quisiera quedarse aunque sea un minuto después para los choripanes y demás entonces hoy debo terminar un poco un poco antes y voy a tratar de esforzarme en cierta síntesis de temas que son muy amplios realmente es un tema que comprimimos de tres jornadas que ustedes comprenderán que es un esfuerzo particular y es una causa un tanto imposible es decir en tres encuentros reducir cuestiones que ameritan desarrollo mucho más largo pero en el día de ayer dejamos abierto el tema inicial de este encuentro que ustedes recuerdan que es la perspectiva de Nietzsche respecto al simbolismo mitológico griego y su posible traducción filosófica para una crítica cultural de la cultura moderna en eso habíamos dejado abierto la cuestión y a partir de ahora la reabrimos para tratar de agregar algunos nuevos perfiles sin volver hacia atrás Nietzsche en los comienzos de su historia como pensador elabora una tesis alternativa realmente tecrodosa en su momento respecto a la Grecia antigua en el tiempo de Nietzsche la visión clásica sobre Grecia hacía énfasis en la nota de racionalidad de la cultura griega recuerdan que en algún momento hablamos del milagro griego lo que diferenciaba en la cultura antigua a Grecia de otras culturas era su descubrimiento del poder de la razón y la lógica como una forma de comprensión de la realidad entonces la visión de la Grecia clásica en la época de Nietzsche es que lo específico de los griegos fue su misión racional del mundo que se expresa en la filosofía pero que también tuvo correlatos en otros ámbitos como el arte el arte clásico griego es otra expresión de un pueblo que hacía hincapié en lo racional del mundo como orden armonía simetría belleza ustedes recordarán que el arte clásico griego se caracteriza por la representación del cuerpo humano pero el cuerpo tallado por los escultores del siglo V a.C. en el periodo de esplendor de este arte griego clásico como Fidias en Atenas es el cuerpo imitado el cuerpo que imita el cuerpo humano pero llevado a un plano de idealización a un plano de perfección y el efecto de perfección del cuerpo representado en la escultura se lo conseguía a través de un código numérico un código de medidas que observaba o respetaba cada escultura es decir los escultores cuando imitaban un cuerpo humano cuando lo representaban cada parte del cuerpo tenía siempre la misma medida y ese órgano numérico ese código de medidas que está en la base de la composición de una escultura de la Grecia clásica tenía como propósito transmitir un efecto de simetría es decir de equilibrio entre las distintas partes del cuerpo humano y a su vez el equilibrio en el cuerpo representado artísticamente sería como un reflejo sería una expresión de otro orden armónico el orden armónico del propio universo según la interpretación de la Grecia clásica lo fundamental del mundo para los griegos era su carácter ordenado irregular y regular armonioso y ese es el significado de la palabra cosmos un universo ordenado el cuerpo humano armonioso simétrico proporcionado de la escultura es un reflejo es una prolongación de esa experiencia de lo real como racionalidad simétrica y estable entonces había un cuorum un consenso en la época de Nietzsche que para comprender la cultura griega clásica había que sondear ese fundamento racional lógico del mundo y en el plano mitológico el dios del panteón olímpico que más simbolizaba esa intuición racional armónica del mundo serían los Apolos y aquí ya comienza un poco el propio modo de Nietzsche para traducir el significado del símbolo de Apolo como dios y sus mitos y lo propio respecto a Dioniso pero digamos algo más como preámbulo respecto a como su época la época de Nietzsche interpretaba la iglesia clásica en realidad la visión clásica de Grecia se gestó se plasmó en la segunda amistad del siglo XVIII a partir de un autor llamado Winckelmann Winckelmann era un explorador un viajero un arqueólogo un estudioso del arte griego en general de hecho escribió una historia del arte griego antiguo y la visión de Winckelmann después de recorrer las ruinas arqueológicas de Grecia en ese entonces la visión de Winckelmann en este libro es la que materializa esa interpretación de la Grecia clásica en el ámbito académico en la época de Nietzsche como filólogo como investigador universitario digamos Winckelmann decía lo griego clásico es sinónimo de armonía de razón también de nobleza de carácter de cierta austeridad de una despreocupación por adornos o excesos en la decoración nobleza sencillez razón armonía belleza sería la síntesis de la mentalidad griega clásica esto está representado por Apolo ahora Winckelmann decía algo respecto a Dioniso el dios que para Nietzsche va a ser el dios genuinamente emblemático y arquetípico de la Grecia clásica mucho más que Apolo Winckelmann sostenía sobre Dioniso una visión básicamente negativa es decir Dioniso tenía dos características regresivas fundamentales la primera es Dioniso como un dios de una juventud trígula y despreocupada ustedes recuerdan que los romanos traducen la entidad mitológica del Dioniso en el dios Baco y ya entre los romanos el dios Baco era adorado en fiestas que derivaban en grandes borracheras y entonces el propio estado romano dictó dictos para prohibir esas fiestas en honor de Dioniso las Bacanales porque promovían la borrachera y por lo tanto la pérdida de conciencia y de eficacia en la vida social del ciudadano romano pero esa visión romana de Baco que ya es el dios en su condición de promover el vino como borrachera como algo defectuoso licencioso va a llegar al renacimiento y por ejemplo recordemos como Velázquez representa Baco como un dios joven con su famosa corona de las ramas y hojas de la vid propiciando la borrachera entre sus entusiastas seguidores a punto de desplomarse a partir de dispensar el vino en una copa que les ofrece esa visión de Baco como el que promueve la borrachera como una pérdida de conciencia como algo regresivo se asocia con el ambiente festivo que disipa que lleva a la borrachera confusa en definitiva a la fiesta criora a la fiesta de la pura evasión justamente ese es el primer rasgo entonces que Birkerman le atribuía a Dioniso Baco es un dios joven que difunde la vid pero para promover un escapismo una relajación desde una borrachera que nada tiene que ver con una elevación religiosa de la conciencia después vamos a hablar de que esa era el significado de Dioniso como el que provee el vino no el vino para emborracharnos y olvidarnos de todo o marearnos sino el vino como algo que ayuda a una elevación de la conciencia a partir del olvido de la vida rutinaria lógica entonces ahí se explica Dioniso joven promoviendo esas fiestas de disipación y evasión y segundo Birkeman le atribuye a Dioniso como otro carácter regresivo promover lo grotesco esto ya es una apreciación donde se arroza lo ontológico y lo estético es decir lo ontológico es el plano del ser Dioniso promueve una visión grotesca del ser como fondo de la vida y a su vez también lo hace a nivel estético porque lo grotesco en Dioniso y veremos donde viene ilegitima la negación de la belleza clásica la negación de la belleza armónica de la belleza simétrica ahora que sería lo grotesco que promueve la visión de lo grotesco como posible fondo de la vida y lo grotesco como un arte de la fealtad en contra del arte bello clásico lo grotesco de Dioniso según el análisis de Wilkerman se relaciona primero con su mito y con los personajes que según el mito acompañan a Dioniso en sus viajes anuales por el mundo activo conocido después volveré sobre esto Dioniso es un vio viajero y en esos viajes es acompañado por su esposa la famosa Arianna que se manifiesta en el mito en su relación con Teseo y el avenito en Creta el libro de Arianna y segundo el otro grupo de seguidores de Dioniso en sus viajes son ciertos animales que representan simbólicamente ciertos atributos de Dioniso por ejemplo la sensualidad el exceso vital por eso que los animales de Dioniso son felinos son panteras son machos cabridos son toros también serpientes porque la serpiente es su piel es de una belleza magnética pero también la serpiente es un animal vinculado para el conocimiento con la capacidad de encontrar grietas ir más allá de las formas y las apariencias y ver los fondos ver los fondos profundos bueno que es otro atributo fundamental de Dioniso como veremos en la lectura que hace Nietzsche el tercer y último grupo de los seguidores de Dioniso en sus viajes son unos personajes míticos que allá nos mencionamos que son los sátiros y los sirenos aquellos seres se acuerdan que eran mitad macho cabrido de la cintura para abajo y de la cintura para arriba humanos y yo les había comentado que lo monstruoso era en principio una excepción a las leyes pero en la lectura moderna de Winkerman ese carácter monstruoso híbrido de los sátiros los sirenos seres que acompañan a Dioniso se vincula con lo grotesco en un sentido estético es decir es algo feo por lo tanto Dioniso su segundo rasgo regresivo es el dios de lo grotesco como rasgo relevante de la vida y lo grotesco como fealdad estética ahora en esta visión de la iglesia clásica la razón armonía Apolo como su gran representante simbólico y lo grotesco no queda lugar no es recibo a la dimensión de la grandeza de Dioniso y parte de la lectura heterodoxa que hace Nietzsche es rescatar al Dioniso de su olvido recuperarlo en su abadera naturaleza a través de estudios de sus mitos de sus ritos de una religión Dionisíaca en la cultura antigua desde este trasfondo entonces Nietzsche elabora su tesis diferente alternativa a la de los partidarios de la Grecia clásica esa tesis como les dije ayer va a provocar un escándalo va a provocar un rechazo a irado por parte de sus colegas y de alguna forma es el inicio del aislamiento intelectual que Nietzsche va a sufrir en toda su vida lúcida y consciente porque recuerda que el reconocimiento le llegó cuando estaba ya loco al final de su existencia en la tesis de Nietzsche los griegos tienen al mérito sí y esto es indiscutible de haber descubierto la razón el poder del órgano racional y su expresión en armonía fue un descubrimiento fue un logro un mérito innegable de los griegos pero Nietzsche observa la cultura griega no sólo cultivó la razón y generó la armonía estética de las perfectas simétricas esculturas representando el cuerpo humano además de eso según Nietzsche la cultura griega descendió a las máximas profundidades de la vida y eso lo hizo a través del tipo de experiencia del mundo representada simbólicamente por Dioniso su religión y sus ritos es decir según Nietzsche la cultura griega no fue unidimensional no fue unilateral no existió sólo en el plano de una facultad del hombre posible la razón sino que los griegos fueron un ejemplo de mente multidimensional de una mente compleja porque los griegos comprendieron la realidad en su complejidad y la palabra complejidad en su semántica inicial no es necesariamente algo difícil de comprender sino que complejidad es algo que tiene muchos plexos que tiene muchos niveles los griegos entendieron que la realidad es compleja tiene niveles distintos plexos un plexo es el mundo que se nos manifiesta como orden como regularidad como leyes estables ese mundo si legítimamente debe ser estudiado por la razón y digamos que en una metáfora espacial ese mundo del orden estable y lógico es el mundo que transcurre o se proyecta en la superficie de la vida en las superficies hay formas formas ordenadas la del mundo natural y su regularidad pero los griegos además del plexo de la armonía y el orden en la superficie al metieron y incluyeron el otro plexo de la vida que es el plexo de la realidad que metafóricamente está por debajo está por debajo de la superficie esa es la realidad de la profundidad de lo subterráneo esa realidad es la realidad más primaria es la realidad más originaria es por lo tanto la realidad más esencial o dicho de otra forma siguiendo a Nietzsche los griegos comprendieron que el mundo superficial es decir como mundo de las formas y su orden no se crea a sí mismo sino que el mundo ordenado que la razón estudia es el nivel superficial de la vida que emerge de algo anterior que es un fondo sin forma la vida más profunda no tiene forma vayan asociando con cuestiones que vemos sobre los mitos de la creación y el pensamiento que está por debajo digamos el día de dice que detrás de los mitos hay una forma de pensamiento es decir que no es simplemente un desborde de la imaginación sin significado creo que todos ya podemos ver eso detrás de los relatos míticos hay un sentido hay un pensamiento sobre la vida solo que es un pensamiento mítico simbólico indirecto poético no es el pensamiento del conceado racional moderno a esa forma de pensamiento detrás del mito me decía el día de le llama ontología arcaica incluso les agrego porque ayer no lo hice Levi-Strauss Levi-Strauss además de lo que comentamos ayer tiene otra obra que yo quizás puedo que habrá mencionado lo hago ahora de 1960 que se llama El pensamiento salvaje y esa obra nos dice por otra vía algo parecido detrás de la concesión mítica no hay un solo un desborde de la imaginación sino que hay otra forma intelectual de ordenar el mundo por eso habla de un pensamiento pero salvaje que se expresa por los mitos y por las costumbres de los pueblos llamados primitivos y para hacerlo sintético ahora dice Levi-Strauss llega a decir que incluso la forma el pensamiento como forma de ordenar el mundo que sucesa los mitos se lo puede concebir como el antecedente de la ciencia moderna en su rol de pensamiento y ordenar el mundo ¿por qué? en el pensamiento científico sobresale el interés por los generales las distintas ciencias estudian a partir de casos particulares ciertas propiedades de la materia de los cuerpos pero las distintas ciencias buscan leyes leyes generales leyes estables que tienen ejemplos particulares pero en la mente científica lo particular es un medio para llegar a lo general ¿cuál sería la diferencia con el pensamiento salvaje? según Levi-Strauss en la mente primitiva más que lo general importa el conocimiento de lo particular y sus detalles y esto lo relaciona con el conocimiento complejo que muchos pueblos primitivos tienen de las propiedades de las plantas de los minerales de los árboles en ámbitos selváticos en ámbitos de bosques cualquier persona moderna urbana que se lo lleve a la selva o al bosque va a haber una masa homogénea vegetal y no va a distinguir demasiadas especies y además no solo que no va a distinguir demasiadas especies sino que cualquiera de nosotros en condiciones normales no podemos distinguir comprender ninguna de las posibles cualidades o propiedades terapéuticas que pueden tener muchas de las cientos o miles de plantas que puede haber una selva como en el ámbito africano entonces David Truss dice que dentro de los mitos hay un pensamiento aunque David Truss lo entiende de esta manera es el pensamiento que hace un catálogo o una clasificación de las plantas particulares y sus posibles efectos o propiedades en el bosque humano entonces hay un pensamiento detrás de los mitos y el IAD lo manifiesta de otra forma y ese pensamiento que subyace a los mitos griegos entonces según Nietzsche sería un pensamiento que piensa desde la razón y el mundo ordenado el mundo regular estable pero el pensamiento griego manifestado por Dioniso y su simbolismo mítico según Nietzsche expresa que los griegos pensaron de otra forma también no solo de la razón o de las leyes sino que pensaron también desde una realidad sin forma desde la cual surge el mundo ordenado de las formas y esto se equivale al pensamiento que subyace en los mitos de la creación porque nosotros hemos destacado que detrás del distinto mito de la creación se habla de un primer estado de realidad donde lo real es caos caos en el sentido que no hay orden caos en el sentido que no hay formas el pensamiento griego por Dioniso según Nietzsche fue un pensamiento que intuyó que el fondo de la vida no tiene forma y ese fondo sin forma es el origen es el lugar desde el cual emerge o es creado el mundo de las formas el mundo de la superficie el mundo ordenado que la razón estudia por eso que los griegos no se quedaron encerrados solo en la razón y su forma de entender la vida comprendieron que hay algo previo a la razón y por lo tanto previo a las palabras y al lenguaje y esa realidad previa es la realidad primaria la realidad sin forma ahora siguiendo el razonamiento si la realidad en su origen no tiene forma a diferencia del mundo que estudia la razón que es un mundo de formas el que estudia la razón si la realidad anterior a la razón que los griegos comprendieron según Nietzsche no tiene forma y esa realidad primaria sin forma es la que gobierna Dioniso esa realidad sin forma de la cual procede todo el mundo ordenado que vemos al no tener forma es una realidad que no tiene límites porque toda forma incluso la forma de lo infinito incluso el concepto de infinito es una forma intelectual que como forma intelectual es limitada porque es diferente de otros conceptos por lo tanto la realidad de Dioniso es la realidad anterior a las formas que son limitadas infinitas ese es el mundo que estudia la razón el mundo de formas finitas pero la vida no surge de ahí la vida se inicia desde lo que no tiene forma y lo que no tiene forma no tiene límite y lo que no tiene límite es por lo tanto una realidad infinita pero fíjense acá el infinito ojo no es el concepto intelectual infinito porque esa es la gran trampa ah bueno la realidad que vivimos viene de una realidad infinita pero si nos quedamos en eso nos quedamos en el concepto infinito y ese concepto insisto infinito ilimitado Nietzsche quería entender que los griegos intuyeron experimentaron esa realidad previa a la razón y esa realidad es infinita porque es ilimitada y una realidad ilimitada es una realidad es un tipo de fuerza vital inagotable es un tipo de fuerza vital desbordante abundante exuberante que nunca se puede agotar y acá ya llegamos a un punto donde recrear solo por el intelecto esto tiene algo de esfuerzo tal vez encomiable y también engaño porque solo se experimenta ese fondo de la vida que es la realidad sin forma ilimitada por una experiencia corporeal por una experiencia sensitiva de tipo religioso y cercana a una experiencia de tipo poético y artística ¿cuál sería la experiencia entonces que según Nietzsche le permite a los griegos saber de la realidad infinita sin límites desde la cual surge nuestro mundo ordenado ilimitado que es tú de la razón la experiencia que a los griegos les permitió descubrir ese fondo primario ilimitado de la vida representado por Dioniso es una experiencia es una experiencia ritual era un rito de veneración a Dioniso en el contexto de una religión Dionisíaca ¿vamos hasta acá? bueno recuerdense que la realidad ilimitada no es un concepto intelectual sino que es un tipo de experiencia de la vida ¿cómo se llega a esa experiencia de la vida? con un rito ¿se acuerdan de los ritos? repiten un mito y que el rito es lo que nos permite acceder al tipo de vida de la cual hablo de un mito por lo tanto el rito que lleva a experimentar el fondo sin límite de la vida que Dioniso representa es un rito de veneración al Dios que Nietzsche describe y piensa en el nacimiento de la tragedia ese rito se repetía año a año en la primavera ¿por qué? porque en la primavera Dioniso volvía de su viaje todos los años Dioniso recorría las fronteras del mundo conocido por los griegos ¿por qué Dioniso repetía ese viaje? porque Dioniso era un Dios viajero ¿y por qué viajaba? porque estaba enloquecido su locura lo llevaba a estar en continuo movimiento en continuo nomadismo en continuo viaje ahora ¿por qué Nietzsche estaba enloquecido? esto supone que tenemos que como el sorte de paréntesis ensartar ahora ciertas cuatrinas mínimas del mito clásico de Dioniso para que se entienda el porqué de la lectura de Casenici de la comprensión que hace de su rito fundamental que vamos a describir en unos instantes es decir en la mitología griega ¿quién era Dioniso? para quien le interese estudiar este tema en particular no recuerdo si lo puse en la bibliografía que les sugiero una ficha hay un clásico que es la obra Dioniso Dioniso justamente de Walter Otto Walter Otto fue un famoso estudioso de la religión griega del comienzo del siglo pasado en el siglo XX hay muchas bibliografías sobre Dioniso pero a mi miedo de entender todas son derivaciones de esa investigación madre de ese gran texto clásico sobre Dioniso su mito y sus símbolos su simbolismo Dioniso y traer ciruela Walter Otto ahí podemos encontrar estos rasgos fundamentales del mito clásico de Dioniso por supuesto que voy a extraer algunas hebras de un tejido que es mucho más vasto, rico e intrincado digamos Dioniso es un dios que según la variante fundamental de este mito surgió de la unión de Zeus y de una princesa tebana y de una mujer llamada Semele ustedes saben que hay un proceso que se repite que son las infidelidades de Zeus que justifican que era su esposo oficial llegado al momento genera ciertas acciones de venganza respecto digamos a la descendencia ilegítima de Zeus entonces ocurre que cuando Dioniso que es hijo de ilegítimo digamos de Zeus llega a su juventud después de ser evocado como una nodriza que son las famosas vacantes que van a ser las mujeres adoradoras de Dioniso cuando llega a su juventud digamos ella se le aparece y se le aparece para enloquezarlo Dioniso enloquece pero la locura de Dioniso se va a convertir en una de las singularidades del dios porque no hay otro dios en el panteón olímpico en la religión antigua griega que se unió loco es el único dios loco pero la locura de Dioniso es una locura digamos afirmativa es una locura como desborde creador es una locura como estado visionario de una realidad más profunda los griegos diferenciaban la locura de la verdad de la sabiduría de la locura como un estado regresivo justamente ellos hablaban de la locura divina como manía y la locura regresiva como licia que es una palabra asociada con la rabia del perro es decir el perro rabioso es un ejemplo de una locura rabiosa regresiva que puede apoderarse del hombre no es esa locura regresiva sino que la otra locura la manía una locura divina y justamente los poetas los poetas para los griegos de alguna forma padecen esa locura por eso es que los poetas eran vistos como seres seres que eran mitad humanos y mitad divinos porque los poetas vivían en comunicación con las musas con los dioses y estaban locos pero su locura su manía es una manía creadora es una locura afirmativa ahora la locura divina del dios lleva a que este siempre esté fuera de sí siempre esté en un desborde siempre esté en un exceso de vida siempre esté en un éxtasis y es por eso que la locura de Dioniso paralógicamente causada por un intento de daño y venganza por parte de él lo lleva al desborde al movimiento al devenir y al viaje por eso Dioniso siempre está en movimiento viaja todos los años y cuando cuando vuelve a Grecia hay dos tradiciones una decía que Dioniso después de su viaje anual volvía a Grecia por el puerto de Pireo a Atenas eso es cuando la religión dionisiaca primero de origen campesino en las montañas de Tracia después es adoptado por la ciudad y en la ciudad de Atenas cuando se incorpora esa religión dionisiaca de origen rural tiene sus propios ritos en la ciudad de bendación entonces ahí se imaginó que Dioniso vuelve a la civilización para ir a la ciudad de Atenas llegando al puerto del Pireo y después llega representado con una máscara para recibir el agasaje o la bendación de la ciudad pero ese es el rito urbano de Dioniso en el ámbito rural donde surgió la religión dionisiaca y se cree que esta religión pudo haber surgido las montañas de Tracia una región del norte de Grecia se creía que Dioniso vuelve a Grecia a través del paisaje montañoso agreste la naturaleza que renace en la primavera entonces en el ámbito rural en la primavera los seguidores del Dios salen de su vida rutinaria para convertirse en los adoradores del Dios que vuelve en la primavera quienes cumplen con esa función mítica ritual ciertos hombres en el estudio de Horace Nietzsche ciertos hombres que constituyen un coro y así le cantan en honor al Dios que vuelve en primavera Dioniso cuando los hombres se convierten en miembros de ese coro dejan de ser los hombres corrientes para convertirse en los seguidores míticos del Dios y entonces componen un coro que canta que danza que baila que baila al sombra una música percusiva de sonajeros de flautas de tambores y todo esto acompañado por un fervor popular porque el rito de adoración a Dioniso al mismo tiempo es una fiesta popular el centro de esa fiesta de ese ritual festivo que adora al Dios que vuelve es el canto el canto de una forma musical vinculada a Dioniso que es el Diti Lambo el Diti Lambo era digamos un poema cantado en honor del Dios que vuelve ahora cuando este Dios vuelve ¿por qué vuelve en primavera? porque una de las funciones de Dioniso es asegurar que la vida que viene del fondo que viene de lo anterior a las formas al mundo de la superficie esa vida del fondo Dioniso asegura que vuelve a reaparecer en las rocas en la tierra en los hombres en el mundo de la naturaleza por eso que es un Dios vinculado con la fertilidad lo mismo que Demeter pero de otra forma Dioniso es un Dios que asegura el regreso de la vida la fertilidad de la vida por eso vuelve en primavera y se lo adora con un canto que es un tirambo que es un poema cantado y que se canta en ese poema el contenido del tirambo es un mito es otro mito en cuanto al origen de Dioniso es otra variante que se conoce como el mito órfico del nacimiento de Dioniso ese mito imagina otro relato en el cual se narra que Dioniso nace también de Zeus pero no a partir de unirse con una mujer de la superficie digamos como la princesa Tebana sino que Zeus desciende al Hades desciende al mundo subterráneo desciende al fondo oscuro sin forma de la vida fíjense todo el significado simbólico que ya tiene esto y se une con las esposas reales en el invierno Persephone de la cual hablamos ayer entonces Dioniso es el resultado de la unión de Zeus y Persephone y entonces nace en el mundo subterráneo nace en lo oscuro nace en esa realidad previa a la luz a la forma a la razón a lo visible a lo comprensible y por lo tanto surge de la oscuridad lo profundo de la vida y se manifiesta en la superficie y cuando se manifiesta en la superficie según este mito es perseguido por los titanes se acuerdan que los titanes eran los dioses enemigos de los dioses olímpicos por algo que destacamos ayer entonces dado que Dioniso es de origen olímpico por la estirpe de su padre de Zeus los titanes lo persiguen Dioniso para protegerse o para escapar acude a uno de sus dones uno de sus rasgos fundamentales de su mito que es el poder de la transformación el poder de la metamorfosis Dioniso es el dios que junto con Proteo y Grauco en la mitología griega monopoliza la vida como metamorfosis que significa esto que la vida es cambio que la vida es transformación y si la vida no tiene cambio es vida pero vida estancada es vida debilitada y en términos de Nietzsche una vida debilitada que no puede cambiar transformarse metamorfosearse es una vida enferma entonces Dioniso es un dios que intensifica la vida y para intensificar la vida la vida se tiene que mover tiene que devenir tiene que cambiar se tiene que transformar y fíjense que esto no se reduce a la religión Dionisía Carrera en muchos pueblos de relato mítico se coincide en que la transformación es un rasgo que afirma la vida justamente los chamanes los especialistas son invisibles uno de sus rasgos era la metamorfosis la posibilidad de transformarse en animal y volver a la condición humana en la cultura celta que es un gran ejemplo del pensamiento mítico que en este curso decidí no integrarlo y hacer más hincapié en ejemplos griegos entre la cultura celta la metamorfosis es otro rasgo fundamental de los dioses y también de los poetas en cuanto a su capacidad para observar la vida como metamorfosis como cambio ahora ven Dioniso dios del cambio de la metamorfosis se va transformando va adquiriendo nuevas formas para escapar de los titanes y cuáles son esas formas en las cuales él se transforma las formas de sus animales se transforma en macho cabrío se transforma en pantera se transforma en serpiente se transforma en toro y el toro es más pesado para correr y entonces finalmente es capturado por los titanes los titanes los despedazan los descuartizan digamos que muere el dios transformado pero queda en el de su corazón y según la imaginación del relato mítico su corazón es recogido por Atenea y por mediación de Zeus el dios renace fíjense esta estructura fundamental de Dioniso es un dios la segunda singularidad de Dioniso que Walter Roto observa algo que solo es propio de Dioniso y de ningún otro dios en el panteón griego es la siguiente Dioniso es el único dios que nace muere y renace y obviamente que esto nos hace acordar a un ejemplo de divinidad en el ámbito cristiano por todos nosotros conocidos la experiencia de nacer morir y renacer vean que no es una manifestación de originalidad por parte del cristianismo esta creencia en realidad es una creencia adoptada y transformada del paganismo como muchas creencias cristianas no son originales son paganismos transformados a partir del deslizamiento del politismo al monoteismo y otras cuestiones que las dejamos ahí ahora ahora cuando Dioniso entonces renace esto es testimonio que venerar a dios es venerar también a la vida en este proceso nacer morir y renacer y ese es el contenido del poema que se canta en el tirambo justamente esta historia mítica del dios que nace de la oscuridad de lo profundo que es muerto despedazado y que renace y el renacimiento del dios que renace por el propio rito que repite el mito al adorar a dios es lo que asegura que también renazca la naturaleza se acuerdan que ya les dije que en la concepción mítica el hombre se considera un participante del mundo natural si la primavera trae nuevos frutos no es un acto mecánico sino es porque los hombres hacen los ritos que repiten los mitos que hablan de la resurrección de la vida y por eso la vida resurge por los ritos por un efecto de rito hay algo aquí también quizás hay un antecedente de la prepotencia del hombre creyendo que si el hombre no participa la vida no se sostiene no se renueva lo mismo que los aztecas se acuerdan que la legitimación de los sacrificios en la cultura azteca que es la cultura que más sacrificó en la historia ¿cuál era la legitimación? que si no se sacrifican seres humanos y no se les entrega el corazón producto del sacrificio como alimento al sol el sol se debilita el sol se va a parar y entonces va arreglada la noche el frío y la destrucción del mundo fíjense que también el sacrificio esto del hombre moderno lo resulta difícil de entenderlo sacrificar era sacralizar por lo tanto el sacrificio del ser humano era sacralizado de modo tal que su corazón se convirtiera en un alimento para Dios sol entre los aztecas si el hombre no interviene con sus ritos no se no se sostienen los ciclos de la vida el sol se puede apagar la tierra puede dejar de ser fáctil es algo que habla de algo quizás afirmativo el hombre sintiéndose parte de la naturaleza a diferencia de nosotros que estamos totalmente extendidos de la naturaleza y solo la vemos como algo para dominar a nivel a nivel de recursos naturales o como turismo el hombre del mito veía una función más noble en esto el hombre con los ritos se interviene en la renovación de la vida de la naturaleza pero también hay una subletriz actitud de arrogancia si el hombre no participa la vida no se sostiene es como que sin el hombre la vida no es en definitiva y eso anticipa una estructura que es el antropocentrismo según la cual la realidad existe para que el hombre la ordene la explique y la comprenda porque si el hombre no explica racionalmente que son las cosas para que existen las cosas que es la naturaleza del universo si no hay una conciencia racional que lo puede explicar y ordenar y cual es la única especie en el universo que haría eso el hombre como ser inteligente en la tierra por donde el hombre en el centro sin el hombre la realidad tiene sentido y un poco en el mundo del mito está anticipado eso si el hombre no hace ciertos ritos la vida en primavera no reaparece entonces por el rito de los adorados de Dioniso el Dios renace y la vida renace con los frutos ahora ese canto del bitirambo que tiene esta estructura detrás llega a un punto de clímax en la adoración religiosa al Dios que vuelve que genera una experiencia y esa experiencia la estudian esa experiencia es el éxtasis dionisíaco éxtasis dionisíaco a través del canto de la música del fervor festivo en honor del Dios ahora ¿qué es un éxtasis? partiendo de la semántica más original del término éxtasis es un ponerse afuera es un salir a algo exterior y cómo actúa y cómo actúa el éxtasis a nivel de la psicología humana digamos de los adoradores de Dioniso Nietzsche toma una denominación de Schopenhauer para explicar esto que es el principio individuaciones el principio de individuación es una fórmula para decir que el hombre suele vivir encerrado en el yo en su individualidad les comento entre paréntesis que el vínculo de Nietzsche con Schopenhauer nació cuando éste en el periodo de Basilea revisando una librería encontró un libro llamado El mundo como voluntad y representación auto editado por su desconocido autor en ese entonces Arturo Schopenhauer en el año 1819 ese libro causó un impacto revolucionario en la mente de Nietzsche hasta ese momento era un sereno apocado filólogo los filólogos están entre los más conservadores y pulcros tradicionalistas en el estudio del lenguaje clásico Nietzsche estuvo atrapado enfebrecido olvidado del mundo durante tres días y tres noches revolviendo una y otra vez a las páginas de ese libro de Schopenhauer El mundo como voluntad y representación hay una edición crítica del Fondo de Cultura Económica que es muy buena según nos interesa la lectura de Schopenhauer no tenemos tiempo porque Schopenhauer es todo un personaje muchos lo conocen más por su misastropía por su misoginio por haberle ligado sus bienes vía el testamentario super que algún descendiente humano es decir muchos lo conocen por ese lado porque tenían todo ese costado medio como extravagante o escandaloso pero Schopenhauer fue una mente muy profunda realmente y Schopenhauer antes que Nietzsche fue el que intuyó que por debajo del mundo de la razón ordenado hay una vida más profunda una vida interior y esa vida no es racional no tiene límites a esa vida profunda sin razón sin palabra de la cual surge todo el resto Schopenhauer lo llamó la voluntad el mundo como voluntad y representación la voluntad de Schopenhauer es el fondo divisiaco de la vida del cual habla Nietzsche en el nacimiento de la tragedia y por qué el mundo como voluntad fíjense que la palabra voluntad sugiere algo del orden de la experiencia sensible de la emoción del deseo no de la razón el fondo de la vida es voluntad es una fuerza vital no es un pensamiento lógico el mundo como voluntad y representación ¿qué es esto? es un tema también filosófico muy esencial de la filosofía moderna no lo podemos desarrollar como se debería ahora pero digamos el mundo como representación ya no es la realidad como tal sino que es la realidad tal como la ordenamos usando una metáfora que viene de la semiótica la lingüística nosotros vivimos más que en el territorio en la geografía real nosotros vivimos más en el mapa del territorio y cuando vivimos más en el mapa que es la realidad que motiva el mapa vivimos más que en nuestra representación del mundo la representación es como un mapa intelectual que nuestra cultura genera sobre el mundo y proyecta sobre las cosas y por lo tanto más que percibir lo que son las cosas percibimos nuestro mapa nuestra representación intelectual con la cual ordenamos el mundo y este es un tema muy profundo con impacto en el arte Heidegger el tan criticado Heidegger fue uno de los que lo pensó más claramente este tema en el siglo XX nosotros creemos que percibimos las cosas que nos rodean puede ser un error nosotros no percibimos el árbol que está ahí afuera no percibimos ni siquiera la materia de esta mesa lo que nosotros percibimos son nuestros conceptos nuestro mapa intelectual para entender las cosas materiales pero no percibimos en su carácter de cosas materiales no percibimos la materia del vaso sino que percibimos la materia ordenada como vaso cumpliendo con ciertas funciones y por eso es que si nosotros vivimos atrapados en nuestro mapa en nuestra representación del mundo para percibir la realidad hay que salir del mapa hay que volver al territorio hay que salir de la representación intelectual y volver a la experiencia sensible de la realidad eso significa la apertura de experiencia de salida de la razón y este es un tema quizás imposible en un sentido estructural para el hombre moderno que está profundamente condicionado por la intelectualización de la vida y yo no me considero exento en modo alguno a eso quizás solo ciertas experiencias emocionales del arte del gozo artístico del elotismo quizás del placer del orgasmo o ciertas experiencias de asombro repentino frente a la rareza del misterio del mundo son unas pocas experiencias fíjense más bien espontáneas que le queda al hombre moderno para salir del mapa y volver al territorio ahora Nietzsche por la filosofía de Dioniso buscaba que el hombre moderno justamente saliera del mapa saliera de la representación y volviera a la experiencia de la fuerza más primaria de la vida esa fuerza creadora sin límites la fuerza de la uniciaca de la vida es fácil decirlo con las palabras pero la experiencia es de un orden distinto a la palabra los riegos buscaban salir del mapa salir de la representación intelectual por la experiencia ritual por el rito que por el canto por la música por una experiencia entre artística y religiosa una experiencia sensible salir del mapa intelectual y salir fuera de sí y eso es el éxtasis salir fuera de sí y en ese salir fuera de sí derramarse en el territorio fundirse con el fondo primario de la vida fundirse con Dioniso y esa experiencia no es traducible en un sentido estricto por las palabras es una experiencia sensitiva es una experiencia en definitiva de un éxtasis místico no tengo tiempo pero la palabra mística es una palabra muy mal empleada en los medios de comunicación y en ámbitos académicos a la palabra mística se le reduce a un sinónimo de perturbación mental tal persona es un místico es decir vive en una superstición peligrosa en una magia negativa de las cosas bueno ese es un aspecto y el aspecto del lavado de la experiencia mística que viene de periodistas o algunos académicos que desconocen nunca han estudiado nada vinculado con otras culturas con experiencias de otras culturas con otro tipo de experiencia del mundo la mística la religiosa y claro desde la visión occidental al cerrarse misma todo lo místico es sospechoso de ser un disturbio mental y es cierto que hay muchos ejemplos de pseudo místicos que avalan esa interpretación pero de la historia de la experiencia mística y religiosa la mística es otra cosa no es una capturación mental en sí misma es una unión mística es un tipo de experiencia según la cual bajo ciertos estados excepcionales y breves el ser humano puede olvidarse de sí mismo salir de su yo y en esa salida de su yo en ese éxtasis encontrarse con la realidad del territorio fuera de su mapa intelectual y ese encuentro con la realidad como tal no pertenece al lenguaje humano por eso no se lo puede convertir en palabra en razón es una experiencia de la sensibilidad es un estado sensible donde el hombre se olvida de su condición de yo separado de otros finito y se funde con el fondo de la vida eso es el éxtasis de un esciaco conseguido con un rito el rito de la adoración a Dios que Nietzsche estudia en el nacimiento de la tragedia por eso que Dioniso es el dios que para Nietzsche ya no representa la frivolera joven ni representa lo grotesco sino que para Nietzsche Dioniso es un dios de grandeza filosófica es un dios que representa la experiencia más profunda de la vida una experiencia en la cual salimos del intelecto salimos de los límites de la razón y experimentamos la vida como fuerza creadora ilimitada inagotable por eso Dioniso representa no solo el descenso a la vida más profunda sino que representa la expresión de esa vida profunda e inagotable en el mundo ordenado en el mundo de la razón y qué tipo de experiencias en la que expresa esa vida inagotable Dionisíaca del fondo de la vida la vida sexual la sensualidad lo sexual lo erótico es una forma por la cual la vida inagotable vuelve a salir afuera y luego los cuerpos las formas limitadas la música la música y esto es fundamental siguiendo Schopenhauer Nietzsche observa que la música es el arte superior en el hombre porque la música real es algo que el hombre descubre no es algo que el hombre inventa la música viene del fondo de la vida ¿por qué el canto? ¿por qué la música? como centro del rito de adoración al Dios que simboliza el fondo de la vida sin forma sin límite sin agotamiento porque la música ella misma no se puede limitar a una forma finita y estática una escultura es estática una pintura es estática pero la música nunca la podemos contener nunca la podemos capturar no estoy hablando de la escritura musical no estoy hablando de un pentagrama estoy hablando del momento en el cual experimentamos la música porque la música solo es cuando la música suena y la experimentamos no cuando está escrita bajo cierta posible estructura intelectual en un pentagrama cuando la solo la música es en su ejecución en un presente donde la escuchamos y esa música como experiencia auditiva en un presente esa música no puede ser limitada a una forma estática finita la música la música es el movimiento y ese movimiento de la música no tiene forma y si no tiene forma habla de algo que no tiene límites y si la música no tiene forma ni límites e insisto cuando la escuchamos no cuando la analizamos intelectualmente en un pentagrama si la música cuando la escuchamos no tiene forma ni límites a qué tipo de realidad nos lleva nos lleva a esa realidad que sería el fondo de todo gobernado por Dioniso que es la vida sin forma y sin límite por eso que para Nietzsche la otra forma además del elotismo de la sensualidad del instinto sexual nivelado por lo cual el fondo de la vida se expresa en el mundo de las formas para renovarlo es la música la música viene del fondo de la vida la música viene de lo más profundo la música es la que hace audible esa vida inagotable sin límites que está en el fondo que siempre puede crear algo nuevo por eso que la música no tiene ni el estatuto de entretenimiento como lo tiene en el mundo moderno ni por supuesto la música puede ser reducida a la construcción de un mercado a un negocio musical y la visión de la inicia de la música no hay ninguna necesidad de un canal televisivo que esté 24 horas invadiéndonos con un nuevo videoclip de una música que se repite y se repite en fórmulas esquemáticas invariables eso es una declaración de la música la música en su experiencia más clara según nuestra visión de Nietzsche es cuando la música experimentada en su profundidad nos permite una elevación de la sensibilidad nos permite salir de nosotros mismos nos permite salir de un mundo superficial y volver a una vida más profunda creadora e ilimitada por eso que Nietzsche va a observar que el poder de la música se ha perdido en el mundo moderno porque el hombre moderno el sujeto moderno es incapaz de experimentar la música se puede entretener con la música puede seguir el ritmo de la música se puede alegrar con la música y eso es una diferencia legítima de realización de una heredera que distiende está bien pero según Nietzsche ese no es el propósito más genuino de la música no es entretener relajarnos acelerar nuestros nervios la música según esta visión tiene otro destino la música tiene el destino de devolvernos al fondo primario de la vida a esa vida poderosa sin límites e inagotable es un destino metafísico es un destino filosófico pues si lo es en la visión de Nietzsche la música correctamente experimentada no debía hacer volver a ese fondo de la vida anterior a la razón la palabra y el lenguaje Nietzsche cuando escribió esta obra creía que Wagner y su música con su famosa teoría del arte total iba a generar ese efecto a nivel popular en el hombre moderno lo iba a empezar esa música Wagneriana iba a hacer que el hombre moderno agotado espiritualmente materialista superficial incapaz de ver nada profundo volviera por esa música Wagneriana a la experiencia del fondo de la vida cuando asistió a Gaiut que aún se mantiene el famoso festival de la música Wagneriana Nietzsche sintió una decepción demoredora cuando vio que esa música lejos de llevar al hombre al fondo de la vida y todo eso era una música de circunstancias porque representaba un nivel social alto y por lo tanto para los funcionarios los burócratas para la alta sociedad de los reinos alemanes que no es algo anterior o a la alemana mitricada perdón ya era como una obligación asistir porque era una música Wagneriana asociada con la vanguardia con un asesino de estatus social cuando Nietzsche cayó en la realidad salió de la idealización de Wagner ahí se da cuenta que la música Wagneriana no era esa música dionisiaca que volvía en el mundo moderno para hacernos percibir el fondo poderoso de la vida y ahí comienza una diatriba contra Wagner que no va a tener punto de regreso y al que le interese ese aspecto de Nietzsche hay como dos opúsculos líbelos casi difamatorios de Nietzsche respecto a Wagner que son contra Wagner se llama ahora el erotismo la música expresa el fondo de la vida que vuelve al mundo ordenado superficial en el que existe la razón la palabra humana y otra expresión es la resurrección de la vida de la naturaleza porque insistimos si la vida resurge es porque el fondo de la vida reaparece el fondo de la vida es inautable y como es inautable al reaparecer en el mundo de las formas en la naturaleza hace renacer hace resurgir la vida en el mundo de las formas en la vida de la superficie entonces lo dionisíaco el mito de Dioniso el dios Dioniso en la lectura filosófica de Nietzsche se convierte en el símbolo de un estado de la realidad que es la realidad primaria que es la matriz primera de la vida donde la vida no está dividida no se agota no es finita no se reduce a los conceptos limitados de la razón sino que la vida fluye está en movimiento sin nunca detenerse y sin nunca agotarse por eso que en último término la otra expresión de ese fondo dionisíaco de la vida que Nietzsche lee en los ritos y en los mitos de Dioniso en la Iglesia Antigua es el arte es la potencia creadora el artista creador el hermano del artista creador vive comunicado con ese fondo primario por eso que Nietzsche veía como un rasgo del artista genuino no solo el acto de la creación sino incluso la vitalidad del artista mismo que se expresa en vitalidad física uno recuerda a Miguel Ángel pasados los 80 años que seguía picando la piedra en un estado de vitalidad física que parecía venir de algo más que una salud biológica entonces la potencia creadora en el artista también es una expresión de algo que viene de ese fondo dionisíaco inagotable de la vida y digamos que el propio Nietzsche al sentirse el discípulo o el mensajero de Dioniso en la época agotada de esa antica moderna decadente como lo veía al menos la propia filosofía Nietzscheana sería otro emergente otra expresión de ese fondo inagotable de la vida que resurge con un propósito de por la filosofía renovar la vida pero claro la filosofía de Nietzsche es una filosofía que batalla contra la razón que impone las fronteras de lo lógico de lo abstracto para eternar la vida y por eso que la filosofía de Nietzsche es una filosofía estética es una filosofía de experiencia es una filosofía del goce sensorial es una filosofía distinta a la estricta filosofía racional es una filosofía artística es una filosofía que pretende volver a como Nietzsche entendía la experiencia pagana la experiencia mítica pagana del mundo Dioniso es el máximo componente de la salud antes de su decadencia de la experiencia mítico pagana del mundo porque Nietzsche entendía lo pagano como una experiencia del mundo que siempre le dice sí a la renovación de la vida que siempre responde con un santo decirle sí a la vida porque según Nietzsche la experiencia pagana de la vida sustentada sustentada en sus mitos y en Dioniso como gran ejemplo es totalmente opuesta a la cristiana el cristianismo comprueba que hay dolor si hay dolor eso es una expresión del pecado el hombre con su pecado sufre y si sufre se tiene que sentir culpable porque solo si se hace culpable puede aspirar el perdón divino y por lo tanto la salvación entonces el dolor hace que la vida sea culpable y que tenga que ser perdonada y redimida desde la visión cristiana en cambio para Nietzsche en el paganismo la vida nunca es culpable si hay dolor si hay sufrimiento es porque la vida es contradicción la vida es equivalencia la vida es los opuestos que se integran suponer que la vida sea solo placer constante no es afirmar la vida es debilitarla es negar lo que es la realidad la realidad son los opuestos la realidad es lo diverso la vida se hace más rica cuanto más diversa es y por lo tanto reducirla solo a un bien eterno a un placer y una dicha sin fin que es debilitar la vida en cambio y es por eso la necesidad de escapar si esta vida es dolor el sufrimiento hay que escapar al más allá hay que escapar a otra vida donde ya no haya dolor y sufrimiento y es la inspiración del más allá la vida eterna dicha eterna del cristianismo para Nietzsche en esa experiencia cristiana hay una negación de la vida y negar la vida tal como es es degradarla es debilitarla y la vida debilitada lleva a la decadencia y la decadencia lleva a la imposibilidad de la realización plena y la imposibilidad del acto creador porque si la vida es mala y hay que negarla y escapar de ella en definitiva el hombre se resiente frente a la vida está incómodo con la vida de este mundo que es dolor y es placer por el contrario para el paganismo según Nietzsche la vida es dolor y placer y el paganismo le dice sí a la contradicción le dice sí a la equivalencia y Dioniso se va a convertir en definitiva en el símbolo de la vida total la vida de la superficie el orden la razón que Dioniso no venga porque el mundo de la razón y el orden en definitiva el mundo de Apolo la razón y el orden de dónde viene del fondo ilimitado la vida por lo tanto Dioniso se convierte según Nietzsche en el símbolo de una experiencia de la vida como totalidad es la superficie es la razón es lo que vemos pero también es algo más hondo es una vida de la sombra y primaria inagotable que es previa a la razón por lo tanto ni lo uno ni lo otro sino la celebración de la totalidad y Dioniso es la representación desde el mito de esa idea que lleva una experiencia determinada al mundo bueno vamos a estar acá desfazamos un poquito y después hablamos un poquito más y a la noche y media vamos a terminar menos joven y menos bien todo eso viene la bacana ¿no? viene la bacana gracias yo creo que va a ser ¿eh? ¿eh? ¿qué es que va a ser? ¿qué es que? ¿qué es que? A la mano que ya no tenemos previsto llevamos solo unas cajas, ¿viste? Todas las mangas. Mira que te están clavando. Sí, no, no nos van a desmachar. Ya trajimos tapas y todo para llevar. Para micro y todo eso. Bueno, vamos a compartir unos últimos comentarios. La verdad que yo les agradezco que hayan soportado hasta este momento porque tiene algo de valor, de locura, no sé cómo llamarle, porque son temas por ahí un poco ajenos a la cotidiana y además fuera de ciertos cánones de pragmatismo, minimalismo y información útil, que es todo lo que caracteriza a nuestro tiempo, que ustedes se creen hasta ese momento, para mí es gratificante. Es un poco lo que nos permite renovar el aire, la verdad, porque siento que realmente vale la pena. Y que queda algo que cada uno de ustedes, en su propia sensibilidad, lo va a ir cultivando hasta por ahí inconscientemente, según sus propios tiempos. Entonces, es un acto que va más allá de un momento de información. Y eso me parece que es reconfortante de la función docente, que es algo que busca abrir a otro tipo de perspectiva, de percepciones, otra forma de darse frente a la experiencia del mundo histórico, del mundo social y también de la otra realidad que nos borra. Y la experiencia mítica apunta muy fuertemente a esa realidad que nos borra o que supera los límites de nuestro propio lazo social o de la historia. Esto puede agradar más o menos, pero es la interseccionalidad de la experiencia mítica como tal. Y también los mitos pueden ser interpretados como una suerte de sabiduría respecto a una forma de comportamiento, de camino a la vida. Es decir, hay un lugar para ver una psicología que sugiere la sabiduría mítica. Y es por eso que el otro tema que yo pienso ahora incorporar con ustedes, aunque sea en un esbozo, en estos últimos minutos, tiene que ver con lo que podemos ordenar como ciertos mitos griegos que tienen como anexo una amonestación, un castigo, hacia cierto tipo de actitud humana. Muy posible, tanto en el mundo antiguo como en el mundo presente. La imaginación mitológica asumió la realidad arrogante y soberbia del ser humano. Y frente a la soberbia, la imaginación mítica imaginó ciertos castigos, cierta experiencia como condena de la actitud soberbia. Y por supuesto que lo transmite en el apuntorio de regatos míticos. Y a partir de la historia de ciertos personajes, que ellos encarnan la caída en la soberbia y un castigo que prevé los mitos. Pero ocurre una aclaración previa, entiendo, importante, es que en la concepción griega antigua, al menos, cuando se habla de soberbia, tiene un significado que hay que diferenciarlo cuidadosamente de ciertas interpretaciones quizás a veces comunes en la psicología del hombre moderno, donde a veces quizás se interpreta como soberbia algo que en el fondo no lo es. Es decir, a veces se tiende a categorizar de actitud soberbia, actitudes o comportamientos que surgen a veces de una seguridad o una conversión profunda, frente a ciertos conflictos o desafíos por parte de ciertas personas. Es decir, un exceso de seguridad, un exceso de convicción, no necesariamente significaría una actitud soberbia según como lo vamos ahora a categorizar desde una militaridad antigua griega y mítica. Segundo, a veces se suele identificar como una posible actitud soberbia lo que en el fondo es un exceso pasional o personalidades demasiado exuberantes que tienden a sugerir una impresión de una actitud abasallante. Y eso también a veces puede llevar a una idea equívoca o a malinterpretar una actitud de un desborde racional que no necesariamente significaría una actitud soberbia. Es decir, ni la seguridad y solidez de las convicciones, ni un desborde de expresión pasional significa soberbia en el sentido antiguo griego de la palabra. Porque soberbia es aquel individuo que niega sus límites, aquel individuo que no reconoce los límites que caracterizan al hombre tanto hombre. Fíjense que esto no se vincula con el derecho al vigor en ciertas convicciones o a cierto carácter apasionado que se hace en exceso. Sino que soberbia es una actitud que a veces no se expresa a nivel exterior en una personalidad, pero sí en sus acciones o en sus decisiones. Maduradas a veces en el silencio del alma y en una aparente serenidad. Soberbia es aquel que, aun sin declararlo, aun sin manifestarlo con seguridad o con apasionamiento, en su fuero interno no tiene conciencia de él como sujeto limitado. No tiene conciencia de sus límites como ser humano. Y esa falta de conciencia del propio límite lo puede llevar a creer que el hombre como tal puede detentar un conocimiento de un alcance semejante al conocimiento de los dioses. La soberbia humana es lo que lleva a una sobrevaloración equivocada del hombre, a una distorsión de sí mismo, que lo lleva a suponer que el hombre está dotado, tan capaz de una verdad total, definitiva, que puede ponerse en lugar de la verdad solo representada por los dioses, solo encarnados por esos seres superiores al hombre. La soberbia, entonces, lleva a que el hombre pretenda sustituir a los dioses en ese rol de verdad y de conocimiento sumo. La soberbia, en este sentido, es lo contrario de la humildad. Y la humildad, también, entiendo, opino, es muchas veces falsamente interpretada. Cuando se ve a una persona muy abocada, que parece que no tiene ninguna convicción, que no tiene ninguna idea, que quizás roce con la de los otros, tendemos a decir que es una persona humilde. Cuando eso se vincula con la manifestación exterior de la persona, quizás en su fuero íntimo se cree poseedor de la verdad, se cree conocedor solitario de la verdad última de los hombres o la verdad del universo. Solo que no lo manifiesta en un discurso exaltado o mediante el apasionamiento de una prédica. Y entonces decimos que esa persona es humilde por, en el fondo, cierta divilidad en su manifestación exterior. La soberbia es una actitud interior del hombre frente a las cosas, por la cual el hombre pone su conciencia en un conocimiento total, en una superioridad respecto a los dioses o a la realidad que supera al hombre. El hombre antiguo fue muy sensible frente a este peligro. El peligro de que el hombre incurra en su barbia y que pretenda engañar, burlarse de los dioses o reemplazarlo en su conocimiento, en su verdad superior. Por eso es que en la imaginación mitológica griega se generaron ciertos mitos como castigo, como advertencia respecto a ese peligro psicológico del hombre, el peligro de la psicología soberbia, que se da a sí mismo atributos, un valor, un poder de conocimiento que el hombre como tal no puede poseer o no puede acceder. Hay varios ejemplos en mitos griegos de este proceso. De crítica o castigo a la autoexaltación, la autoelevación soberbia del ser humano. Quizás el más famoso de ellos es el de Ícaro. Todos recordamos el mito de Ícaro. Ícaro era hijo de Dédalo. Dédalo era el famoso ingeniero, el hombre de la Invalución en Creta. Dédalo es el ingeniero, el arquitecto que diseña el laberinto. El laberinto de Creta, del cual después quizás hablemos aunque sea muy sucinto. Ícaro, hijo de Dédalo. Y como Dédalo era un gran constructor, un gran inventor, a Ícaro se le ocurrió pedirle a su padre inventor que le inventara unas alas, con el propósito de volar. Entonces, con una gran sagacidad psicológica encubierta, el mito dice, Dédalo le propone a Ícaro que le va a inventar construir las alas a condición de que no pretenda volar demasiado alto con esas alas, porque en dominadas alturas, acercarse al sol, Helios es solo un atributo de lo divino, no del hombre. Ycaro, en definitiva, miente, es decir, finge aceptar la condición de Dédalo y entonces Dédalo le fabrica las alas. Pero en otro ejemplo de sagacidad del mito, Dédalo prevé la posibilidad de engaño y de la mentira por parte de su hijo. Entonces, ¿con qué material le inventan las alas? Con la acera, previendo que si no cumple con su palabra y pretende volar demasiado alto y acercarse demasiado al sol, las alas se van a dar a metir, Icaro va a caer, va a perecer y en eso consiste el castigo a su pretensión arrogante. Volar demasiado alto, pretender conocer demasiado, creer que puede llegar a una visión desde lo alto para hablar de las cosas cual si fue un Dios. Y efectivamente se cumple. O el mito narra que Icaro, que le tende a volar muy alto, se derrita en sus alas, se cae en el mar y muere por el efecto del pacto. Otro ejemplo del mito de castigo a la auto-exaltación soberbia es una historia con puntos de semejanza, que es el relato mítico de Faetón. Faetón era hijo del Dios Helios. Helios, en la mitología griega, es estrictamente el sol visible, el disco solar como Dios. Sin embargo, Helios, como disco físico radiante, no tiene una mitología especialmente importante entre los griegos, porque el simbolismo más alto de la luz solar, del cual hablamos ayer, el simbolismo más alto de la luz solar es el símbolo de el cielo, su luminosidad, su altura como metáfora de una verdad, suma. Esa función va a estar más representada por Apolo. Apolo es el dios de la luz, de la belleza luminosa, del conocimiento. Es decir, que Apolo es el que encarna el simbolismo solario, en su más alto grado entre los griegos. Helios es un dios menor, pero en este caso tiene un rol central, porque su hijo, Faetón, tiene el atributo de poder hacer pedidos a su dios padre solar, que eventualmente éste podría satisfacer. Según el relato mítico, el movimiento del sol es por un carro, impulsado por caballos de fuego, que mueven el sol en los caminos del cielo. Y entonces, Faetón, que en parte es humano y que por lo tanto pertenece al ámbito terrestre, sabiendo de estos caballos, de este carro, bajo la voluntad de Helios, le pide, como una experiencia excepcional, que le deje actuar como el que domina los caballos, el que conduce el carro, y por lo tanto el propio sol. Helios conceden este pedido, y Faetón, cuando se pone en posesión de las riendas sobre esos corceles radiantes solares, inicia la marcha del carro, y por lo tanto el sol, pero en poco tiempo, el sol empieza a moverse, a balancearse, como amenazando con perder su órbita, su camino normal en el cielo, y con el peligro de alejarse de esa órbita, y por lo tanto acercarse en exceso a la tierra, con la amenaza de quemar a la tierra, por el exceso de calor. Bueno, antes de que esto se produzca, Faetón cae del carro, y cuando llega a la tierra muere, y por lo tanto su muerte, es un anuncio de castigo, que prevé indirectamente el mito, un contenido de punición que hay que descifrar, que viene a significar que Faetón cae, pierde el control, porque Faetón, cuando se pone al frente de los caballos, su propósito, su intención profunda, no es una experiencia de aproximarse al sol, a su luz, como una fuente de veneración, que nos devuelve o afirma, nuestro propio límite humano, por el contrario, Faetón quería, el placer de conducir al sol, para brillar ante la mirada de los otros, en el mundo terrestre, es decir, pretendía llegar a la altura de la luz del sol, al nivel del sol, para ser adorado, cual si fuera un dios, para de alguna forma satisfacer su vanidad, de ser reconocido como un ser superior, y de ahí su castigo y su muerte, por la motivación secreta, de su deseo, de elevarse al sol, no elevarse para elevar un espíritu, que venera a una fuerza que lo excede, sino por el contrario, era tratar de poseer esa fuerza, esa luz, y hacerse reconocido, como un ser distinto y superior, a su propia especie, y ese castigo de arrogancia, de un falso sentimiento de superioridad, es en definitiva, lo que el mito castiga, en esta variante de la actitud soberbia, otro mito famoso, con repercusiones en el pensamiento, en la ensayística, muy importantes en el siglo XX, es la historia mítica de Sísifo, Sísifo era un rey, que en la tradición, se lo identifica como un rey, muy hábil para tener riqueza, que en la explicación tarrenal, de este rasgo de un rey, se decía que se vinculaba, con su falta de escrúpulos, para robar ganado, o para comentar los asesinatos necesarios, para descubrir, esas actitudes ilícitas, que le deparaban gananzas y riquezas, ahora, en esta actitud depredatoria, o de acumulación de riquezas, sin prejuicios, por parte de Sísifo, lo acompañaba a otra cualidad, que es parte de su tradición, que es la cualidad de que Sísifo, es el mortal más astuto, con una astucia, equiparable a la de Ulises, ustedes recordarán que Ulises, era venerado como un rey, y a la astucia, la astucia que usó para proponer, el famoso caballo de Troya, que es un agregado, a Alejandrino, el elíptico posterior, porque en el día de Homero, no está ese caballo de Troya, como ustedes saben, la herida, termina por el acto fúnebre de Héctor, el rey austroyano, muerto en combate por Aquiles, y además la astucia de Ulises, se manifestó cuando, en la isla del cíclope, Polifemo, lo engañó, famosamente con la astucia, porque lo había cegado, y después, el cíclope, ingenuamente, le preguntó por su nombre, para decirle a los otros cíclopes, que lo buscaran, y entonces, astutamente, Ulises le dijo, mi nombre es nadie, entonces, cuando los cíclopes le preguntaron, ¿quién fue el que te cegó? Nadie, entonces, ¿a quién vamos a ir a buscar? Es un famoso ejemplo, que no tengo tiempo ahora, pero que Adorno, Holheimer, dos filósofos judíos alemanes, de la escuela de Frankfurt, analizaron profundamente, el significado, de la astucia de Ulises, pero ahora, tenemos que hablar, de la astucia, de Sísifo, y entonces, producto de esa astucia, se le adjudica Sísifo, que en una oportunidad, engañó a Tánatos, lo desgrilló, para que quedara inmóvil, y en la gracia mítica griega, a Tánatos, es el dios, que consuma la muerte, es el dios que viene a buscar las almas, y la lleva a la vez, es decir, es el dios que anuncia la muerte, y si, con su astucia, Sísifo, lo desgrilló, lo inmovilizó a Tánatos, durante un largo tiempo, de ese, acto de astucia, de Sísifo, desapareció la muerte, y los dioses estaban preocupados, porque se les parece la muerte, a nivel de los mortales, ya no son mortales, sino que son inmortales, y que es palabras a los dioses, entonces, Cebo se interviene, para la liberación de Tánatos, y para que la muerte vuelva, pero después Tánatos, lo viene a buscar a Sísifo, entonces Sísifo, su alma va a Lades, y por lo tanto, ha muerto, para este mundo, pero antes, de que Tánatos me diera por él, astutamente, Sísifo, le dio instrucciones a su esposa, que luego de que él fuera muerto, que se separara de su cuerpo, no le hicieran ningún rito funerario, acá tengo que comentarle algo, en la concepción antigua en general, el rito fúnebre, era fundamental, porque si alguien, se desprendía de su cuerpo, sin el debido rito, pasaje, tránsito, no podía pasar, digamos, pacíficamente, o armoniosamente, al otro lado, este es todo un tema, está el libro tibetano, a los muertos, quizás, es el testimonio más profundo, de toda esta mentalidad, que al muerto, hay que asegurarle ritos, pasajes, para que sepas cómo moverse, en la geografía más allá, y además, el libro, egipcio de los muertos, que no es un libro como tal, como si lo es, en los tibetanos, sino que son los conjuntos de inscripciones, que los egetólogos, primero alemanes, rescataron de las tumbas, de los sarcófagos, inscripciones coreoglíficas, que eran guías, del alma más allá, entonces, si Tartus, Sísifo, murió, sin un reto fúnebre, posterior, es como que está, ilegítimamente, o injustamente, en el Hades, porque primero, tiene que existir ese reto fúnebre, para que el alma pase, al Hades, al mundo de los muertos, y entonces, fue, por ese argumento, que, Sísifo convenció a Hades, de lo que, que lo tenía que devolver, al mundo de los vivos, para morir, de vuelta, y que ahí se le hiciera, su reto funerario, que no tuvo, y después ir, al mundo de los muertos, de forma legítima, el Ardip, la astucia, de Sísifo, funcionó, lo convenció a Hades, lo permitió, volver al mundo de los vivos, pero después, Sísifo, usó su astucia, para eludir, la llegada de Tartus, y así logró, tener una sobrevida, muy larga, esto es una burla, un intento de burla, a un Dios, una burla, a un, eh, sentido superior, a una verdad superior, y la burla, a ese tipo de verdad superior, dentro del mundo mítico, es un acto de arrogancia, es un acto de suvaria, es un acto de romper, la conciencia de los propios límites, y la palabra, que los griegos tenían para eso, no olvidemos, es la palabra, Ibris, H, I, B, H, L, I, S, Ibris, la Ibris, es el acto de suvaria, y es la desmesura, fíjense, suvaria, es desmesura, cuando uno, pretende ir más allá, de la medida que le corresponde, de la posibilidad que le corresponde, ahí, se incurre, en la desmesura, romper el propio límite, y eso es un acto, de suvaria, de Ibris, la Ibris, de Sésipo, es condenada, por uno de los castigos, más célebres, o más famosos, quizás, de la imaginación mítica, por ahí ustedes se acuerdan, el castigo de Sésipo, consistió en que Zeus, lo condenó, producto de su burla, de los dioses, de su arrogancia, de su Ibris, de su soberbia, lo condenó a, en un ámbito, en un escenario, digamos, mítico, él tenía, él estaba, iba a existir, eternamente, en ese escenario mítico, en el cual, hay una, un cerro, una montaña, de no muy, de gran altura, y al pie de la misma, hay una piedra, entonces, Zeus le decía, si conseguís, mover la piedra, por la ladera, la cuesta, ascendente hasta la cima, te libero el castigo, pero obviamente, que Zeus, ocultaba, un engaño, detrás de este castigo, porque sabía, que el desafío, nunca podía ser cumplido, por lo siguiente, porque cada vez, que Sísifo, iba, moviendo la piedra, y llevaba la mitad de la ladera, se le escapaba la piedra, caía de vuelta al pie, del cerro, y tenía que volver, para de vuelta iniciar, la marcha con la roca, hasta la cima, y cuando repetía, el nuevo intento, a mitad de la ladera, de vuelta, se le escapaba la roca, y esto, eternamente, ahí está el castigo, fíjense, esto es algo significativo, para pensar, un castigo, es cuando, tenemos una insistencia, externa, pero a partir de una repetición, inútil, de una acción, la repetición, vivir condenado, a repetir, inútilmente, un acto, o un conjunto de actos, es la forma, más actual de castigo, y quizás, de alguna forma, inspiró, la forma cristiana, del castigo en el infierno, donde ustedes recuerdan, que el castigo, es la repetición, eterna, de un sufrimiento, y esa forma de castigo, hace que si la acción, se repite inútilmente, esa acción, se revela como estéril, se revela como huérfana, de un sentido, que asegure, realización, elevación, trascendencia, entonces, del castigo, del castigo, del císifo, extraemos, un posible modelo existencial, que se sostiene, en la acción, repetida, inútil, estéril, y la inutilidad, de un acto, en particular, subir siempre, frustrado, dentro de la roca, corre el peligro, de derramarse, y contaminar, el conjunto, de las acciones, o de la existencia humana, ese posible salto, por contaminación, a todos los actos, que podrán hacerse, una repetición, inútil del hombre, es parte, de la, apropiación, filosófica, que es Otamius, cuando escribe, o publica en 1942, el famoso ensayo, el mito de Sísifo, donde justamente, toma esta imagen, del mito griego, para trasladarlo, a la posible situación espiritual, del hombre moderno, el hombre moderno, repite actos, pero, en la repetición, del acto, se repite la frustración, se repite una sensación, de vacío, se repite una, decapitación, del sentido, se repite una imposibilidad, de una trascendencia, legítima, y esto es parte, de esa visión, un tanto, nihilista, de la filosofía, existencialista, se acuerdan, que la filosofía, existencialista, estuvo en boga, en la década, del 30, del 40, del 50, Sartre, Camus, y, digamos, la filosofía existencialista, uno de sus rostros, es un posible nihilismo, respecto a la vida, el hombre, está, condenado, a una angustia, la angustia existencial, porque vive, repite acciones, pero ninguna de ellas, tiene un sentido, que le dé una justificación, a la vida, entonces, la vida, como el vecísimo, es una larga, repetición de actos, que repiten el sin sentido, y en su punto extremo, el sin sentido, de la vida, la intrascendencia, de los actos, del hombre, lleva al absurdo, lleva al nihilismo, y en su punto extremo, la única forma de escape, sería el suicidio, o aceptar una muerte, por algo absurdo, como única liberación, ahí está la base del extranjero, de la famosa novela de Tamius, el extranjero, es alguien que mata, accidentemente a alguien, en una playa, por lo tanto, no es, en un sentido jurídico, ni de conciencia moral, culpable, y sería lógico, que luchara, por su inocencia, y por su liberación, pero una vez, que es amenazado, por una muerte, que se dio, de forma accidental, y absurda, el personaje, muestra una apatía absoluta, un desintelécto total, por su libertad, por ser eximido, los cargos, ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? Si la vida es un sinsentido, y la repetición de sí se fue, una y otra vez, remontando la roca, para que esta vuelva a caer, y de vuelta, vuelva a empezar, un acto, destinado, al fracaso, al sinsentido, por supuesto, que Camus, después desarrolló, otro tipo de propuesta existencial, donde el sentido, se construye, mediante la solidaridad, es una construcción colectiva, va a ser la base, filosófica, existencial, de la peste, y ya que hablamos, de existencialismo, el existencialismo, termina, queriendo superar, el sinsentido, del acto repetido, de Sísifo, desde el momento griego, cuando Sartre, publica la Carta sobre el Humanismo, donde él propone, que en principio, la vida humana, no tiene sentido, pero el hombre, le puede, y le debe, construir el sentido, por eso, esa fórmula, que parecía paradojal, de Sartre, que decía, que el hombre, es el ser que está obligado, a ser libre, porque la libertad, es el poder, de tener un sentido, que antes no estaba, porque el sinsentido, no es parte de un órgano necesario, algo fatal, irreversible, impuesto por los dioses, o por Dios, no tiene sentido, la vida no hacer, pero el hombre, tiene la libertad, de darle un sentido, y en ese sentido, sería la superación, de Sísifo, de la amenaza, de la repetición, del acto estéril, ahora, otro último ejemplo, de estos mitos, de la exaltación, del castigo, de la suavardia, es el mito, que involucra a Minos, el monotauro, el laberinto pretense, y es parte de nuestra cultura clásica, de origen clásico, más o menos media, todos tenemos una intuición, algún tipo de sabor pleno, sobre el laberinto, el monotauro, Minos, en su contexto mítico, Minos, es un rey precisamente, más legendario que histórico, con lo que sigue es cierto, que se ha descubierto, en el año 1900, el famoso orteólogo inglés, Arthur Evans, hizo la famosa excavación, de lo que sería, la fortaleza real, del antiguo rey cretense, en Noxos, Creta, y que se lo adjudica, al palacio de Minos, pero esto es una atribución, desde lo legendario, no desde un descubrimiento, histórico, no se sabe con certeza, si Minos, fue un personaje histórico, o un personaje mitológico, pero, su condición, aún de personaje legendario, y mítrico, ha generado, un profundo legado, porque Minos, es el que permite, la aparición del laberinto, y del monotauro, y ambos son, uno de los símbolos, más poderosos, en la historia cultural de Occidente, Minos, como rey de Creta, le pide a Posidón, el dios griego del mar, que le entregue, un ser divino, para después, devolvérselo, en carácter de ofrenda, a través de un sacrificio, que le entrega, a un malioso, que le pueda sacrificar, como una ofrenda, un acto de, adoración a Dios, Posidón acepta, y entonces, le envía, a un bello, toro blanco, que emerge de las aguas, en la costa de Creta, y entonces, cuando Minos observa, la belleza divina, de ese animal, ahí surge, en su mente, lo que es, el ejemplo, de la desmesura, de la Ibris, frente al bello animal, que Posidón, se lo daba, para ser sacrificado, en su honor, surge, en Minos, la idea, la decisión, de sustituir, al toro divino, por un toro, digamos, de la naturaleza, y mediante ese toro, hacer el sacrificio, y la ofrenda, que le había prometido al dios, obviamente, que esto es un intento de engaño, de burla, es como si, Minos, el rey, del mundo humano, se crea tan dotado, de inteligencia, astucia, y sabiduría, como para engañar, al hombre divino, y esto, por lo tanto, pone en movimiento, un proceso de castigo, de punición, derivado del relato, porque el relato mítico, después, o salva, o relata, que la esposa, de Minos, llamado Pacifal, frente a la belleza, de ese toro, queda aprendado de él, y entonces, le pide a Dédalo, que construya, un simulato de vaca, porque el toro era divino, pero eso no significaba, que no dejaba ser un toro, entonces, frente a la visión, de la vaca, dentro, de cuyo artificio, estaba Pacifal, se reduce la unión, monstruosa, entre los humanos, y los animales, y el hijo de esa unión, es el Minotauro, justamente, que es, en parte, un toro, y en parte, su humano, ahora, el Minotauro, la presencia del Minotauro, en el reino creterse, sería la muestra visible, del orden roto por Minos, entonces, para ocultar, la prueba, de su, soberbia ruptura, del orden divino, de su hibris, acude a Dédalo, para que construya, una arquitectura, cuyos caminos, senderos, sean toptuosos, que una vez que alguien, entra ahí, nunca va a poder salir, ni tampoco aquello, que es puesto, en esa estructura, laberíntica, pueda salir, al mundo exterior, así es como, que el monedaro crea, el famoso, artificio, arquitectónico, del laberinto, esa construcción, que está imaginada, para que cualquiera, que entre, al laberinto, se pierda, y no pueda, recuperar el camino de salida, y en el centro, del laberinto, se sitúa el monotauro, de modo tal, que este, nunca va a poder escapar, del laberinto, pero el relato, sigue diciendo que, aunque no puede escapar, el monotauro, existe, y demanda, una ofrenda, algo que se le sacrifique, para que alguna forma, conserva ese status quo, de la prenda, de la soberbia oculta, en el laberinto, y entonces, hay toda una cuestión histórica, acá, la monarquía, cretense, minoica, fue una cultura anterior, a la Grecia clásica, muy poderosa, a nivel comercial, tenía una gran flota, en el Mediterráneo, y ejerció, durante unos siglos, dominio, sobre la Grecia continental, y entonces, Atenas, subordinada Creta, le enviaba, dice el mito, jóvenes, para el sacrificio, o la ofrenda, al, minotauro, en el centro, del laberinto, hasta que, según el mito, apareció en elástica, un proyecto de héroe, que fue Teseo, que se ofreció, de forma voluntaria, cuando llegaban, las parejas de jóvenes, para ser entregadas, al minotauro, año a año, y cuando llega Teseo, se encuentra con Ariadna, Ariadna, se enamora de Teseo, y le entrega, el famoso hilo, el hilo de Ariadna, que es lo que permite, ubicarse dentro del laberinto, saber, saber, que el camino, es el que lleva, hasta el centro, y después, seguir ese camino, ese hilo, para recuperar, el hilo de Ariadna, y así, Teseo, según, esta extensión del mito, dice, que Teseo, llega al centro, mata, al minotauro, y, puede volver, al mundo exterior, siguiendo, el hilo de Ariadna, ahora, el minotauro, y, quizás, la, el significado del laberinto, que se inventa, para encerrar al minotauro, y, de alguna forma, el castigo, a la arrogancia de Minos, porque el laberinto, es lo que le recuerda a los hombres, su incapacidad, para entender, su imposibilidad, de saber, donde realmente, está situada la existencia humana, porque dentro del laberinto, todo es desorientación, todo es confusión, y solo se puede entender, el orden, que el laberinto es de arriba, y de arriba, solo puede contemplar las cosas, un dios, y no el hombre, por lo tanto, una arquitectura simbólica, para ratificar, el destino del hombre, como ser encerrado, confuso, desorientado, frente a un mundo, que no comprende, es el significado, simbólico, penoso, del laberinto, y ese, ese costado, del símbolo laberinto, es el que atraviesa, la historia occidental, y por ejemplo, en el medio de nuestras letras, uno de nuestros, grandes escritores, hace una, reelaboración literaria, de ese mito del Minotauro, y de Minos, y del laberinto, que es la casa de Asterión, de Borges, en el libro, de cuentos, en el libro, donde Asterión, es el Minotauro, y como se pone, un filósofo estoico, ahora el Minotauro, no es un monstruo, voraz, sino que es, un filósofo, que en primera persona, narra, lo que vive, dentro de su casa, la casa de Asterión, es, el principio de la angustia, de no encontrar una salida, de los caminos tortuosos, y, en esta experiencia, Asterión, llega a entender, que su casa, no es una parte del mundo, sino que cuando su, lucidez, brilla más todavía, se da cuenta, que su casa, la casa de Asterión, la casa del Minotauro, no es, un laberinto, finito, en un mundo libre, sino que la casa, de Asterión, es el universo, como laberinto, y eso, simboliza que, la vida humana, no tiene, salida, hacia el conocimiento, hacia la comprensión, hacia una visión clara, de la complejidad del universo, siempre está desalentado, encerrado, dentro de un laberinto, y entonces, al final, ¿qué le queda, como única salida, del laberinto? La muerte, y es por eso que, en la versión de Borges, se recrea el mito, sugiriendo, que cuando Teseo, llega, hasta el centro, y se encuentra, con Asterión, el Minotauro, sobre el final del relato, se pasa, de la primera persona, de Asterión, a una tercera persona, que habla, de un diálogo, entre Teseo y Ariadna, donde brevemente, Teseo le dice a Ariadna, ¿lo podrás creer, Ariadna? Ariadna, el Minotauro, ni siquiera, se defendió, apenas se resistió, es decir, el Minotauro, veía a Teseo, no como su peligro, no como su matador, sino que en un sueño, premonitorio, lo había visto, como su salvador, solo por la muerte, se puede escapar, de la tortura, o el encierro, de la vida humana, como un laberinto, en estos mitos, que hemos recreado, está el trasfondo, del castigo, al exceso humano, y un castigo, en definitiva, como expandido, a todos los seres, a la propia condición humana, si el hombre, pretende realmente, como especie, atribuirse, el conocimiento de todo, esto va a ser una ilusión, que en algún momento, se va a desplomar, con el resultado, de una toma de conciencia, justiosa, de que el hombre real, solo conoce sectores, del laberinto, pero nunca conoce, al laberinto como tal, por lo tanto, si pretende conocer el todo, en realidad, está desorientado, está confundido, aunque puede negarse a sí mismo, creyendo que su conocimiento, de una parte del laberinto, equivale al conocimiento del todo, y lo último, que les quería compartir, se vincula con algunos ejemplos, que solo los voy a gozar, de posibles correlatos, entre esta estructura, de los mitos, y ciertas estructuras mentales, o procesos sociales, contemporáneos, sistematizar cuatro posibilidades, se podría pensar otras, pero me gustaría proponérselo, como algo abierto, a su interpretación, a su discusión, a una postura, a una interpretación diferente, a la que yo lo voy a postular, proponer, es simplemente, una forma de reflexión, una forma de pensamiento, en acción, para encontrar relaciones posibles, entre dos universos de experiencia, en cuanto a su cualidad, y en cuanto a su distancia histórica, aparentemente diferentes, es decir, el mito parece algo alejado, históricamente, de la cultura moderna, el mito parece algo muy diferente, a la mentalidad moderna, esto es así, en un sentido estricto, o en el fondo, es más una apariencia, que realmente una diferencia, una distancia real, este es un tema discutible, este es un posible tema de reflexión, sujeto a distintas posibilidades, yo simplemente le voy a poner una, que es un ejemplo ya, de una dinámica reflexiva, a partir de ciertas experiencias, de mundo, puestas en relación, por supuesto que lo más seguro, lo más cómodo, es optar por la diferencia, sin conexión, es decir, la experiencia mítica, habla de un estadio, de la cultura, pasado, superado, habla de otro tipo histórico, y que por lo tanto, nada tiene que ver, con la cultura moderna, que domina ahora la historia, es una posible interpretación, si nos situamos en otra posibilidad, bueno, podríamos decir, quizás, la estructura mental, del mundo mítico, adelanta, estructuras mentales, modernas, de importante impacto social, por ejemplo, primera posibilidad, se recuerdan que hablamos de los símbolos, de la dinámica del símbolo, en el mundo mítico, recordamos solo esto, se acuerdan que el símbolo, en el relato mítico, reúne, la parte física, de algo particular, y le da un significado universal, por lo tanto, el símbolo, hace que una cosa física, particular, no se quede ensarrada, en su condición física, individual, y proyecte, un significado universal, un sentido universal, ahí es cuando el símbolo actúa, cuando hace que algo, físico, particular, simbolice, algo universal, se acuerdan del ejemplo, de la roca, del árbol, que habíamos dado, ¿cuál es el estatuto, del dinero, en la sociedad moderna? Podemos decir, el dinero, no tiene más que, un significado pragmático, vinculado, por la necesidad, de atribuir, un valor de compra, o de venta, de las mercancías, es una primera posibilidad, de tener dinero, o el dinero, habla, de una superación, en la historia de la economía, de formas anteriores, de sostener, las operaciones económicas, o mercantiles, los intercambios económicos, en el comienzo de la historia, la forma de intercambio económico, de circulación de valor, de mercancías, en el trueque, por los límites, que imponía el trueque, y cómo equiparar precios, entre un objeto, muy distinto del otro, surgió un primer patrón, de moneda, que es el metálico, el oro, y el oro, de alguna forma, se aproximaba, a, el modo simbólico, en cuanto que el oro, remite al sol, la luz, como una fuente de vida, y la vida es una riqueza, y un equivalente de esa riqueza, dorada, luminosa, del sol, y del oro, es, la riqueza económica humana, y por lo tanto, en ese patrón oro, en ese patrón metálico, se puede ver con cierta claridad, que detrás de muchas actividades, que van a ser profanas, en el mundo, hay un origen simbólico y mítico, si las monedas eran circulares, si las monedas eran de oro, como patrón de valor económico, en el mundo antiguo, es porque, su carácter secular, su carácter metálico, dorado, se remite al disco solar, se remite al sol, como primera fuente de riqueza, y el oro lo acompaña, con su riqueza económica, expresada por el metal, por lo dorado del oro, pero ¿qué ocurre cuando, ya en la Edad Media, los templarios, reemplazan, la riqueza, tangible del oro, por un sustituto, el papel que es el cheque, ustedes saben que los templarios, que manejaban una vasta red, de dominios terratenientes, y además, eran grandes prestamistas, y eran los que asumían, la responsabilidad de proteger dinero, el oro, la moneda de metal, de los peregrinos, para sustituir el oro, difícil de transportar, que era un cheque, y también como una forma de préstamo, o como el cheque, como un testimonio de una metal, que se conservaba, o que era protegido, por los templarios, entonces, el cheque, ya es una forma, que no remite directamente, a un valor económico, que nos remite a algo, del orden cósmico, solar, sino que parece, que es simplemente un papel, un cheque, y después, al comienzo de la cultura moda, que aparece, el papel moneda, el dinero con un papel, que va a ser difundido, por la banca internacional, que se va consolidando, y ahora nosotros, tenemos todavía el papel, moneda, y tenemos la tarjeta de plástico, la tarjeta de crédito, ahora, en un sentido estricto, un billete, es un papel, solo, en un sentido estricto, en un sentido estricto, una tarjeta de crédito, es solo una tarjeta de plástico, en un sentido estricto, pero todos sabemos, que tiene otra significación, ahora, nosotros podemos decir, la otra significación, de un billete, la otra significación, de esta tarjeta, de crédito, individual, es únicamente, la necesaria función social, del intercambio comercial, un modo de pago, un medio de compra, o un acceso, a los ahorros, en un banco, punto, solo tiene esa función, pero creo, que podemos convenir, que más allá, de la necesidad práctica, de intercambio económico, pagar, comprar, vender, que supone, un billete, o que supone, una tarjeta de crédito, en un sentido social, la riqueza económica, que se vincula, con billetes, o con un tarjeta de crédito, en conexión, con la cuanta bancaria, poderosa, no es solo, la función, necesaria, del intercambio comercial, sino que, la presencia, de un billete, o la presencia, de un millón de dólares, en billetes, simboliza, algo más, que una necesidad pragmática, simboliza, riqueza económica, y la riqueza económica, a su vez, simboliza, la posibilidad, de elegir, o de gozar, de una vida, sin límites, sin límites, en la capacidad, de movimiento, porque si dispongo, de muchos billetes, esto me permite, el domino del espacio, viajar a donde quiera, sin límites, y, la disponibilidad, del billete, también supone, la supresión, de los límites, para placer, teóricamente, al menos, puedo gozar, de todos los placeres, que me propone la sociedad, por lo tanto, visto de esa dimensión, un papel o billete, una tarjeta de crédito, no son solo un signo, de una función social, necesaria, el intercambio comercial, un poder de compra, o de pago, sino que, en este otro sentido, sociológico, más amplio, un billete, una tarjeta de crédito, simboliza el acceso, a una vida plena, a una vida, sin límites, y sin obstáculos, que supone la vida pobre, la vida sin acceso, a este tipo de dinero, y, en ese sentido, entonces, un billete, una tarjeta de crédito, no es solo, algo físico, particular, que, significa, algo pragmático, un billete, una tarjeta de crédito, vistos así, se convierten en símbolos, se convierten en símbolos, de un poder, de algo universal, la riqueza económica, como un poder, que pueda actuar, en todas partes, superando límites, y dando los placeres, es decir, el billete, la presencia del billete, entre nosotros, no es también un símbolo, del acceso, a un poder universal, de la vida feliz, y en ese sentido, entre nosotros, el billete, no solo, tiene una realidad pragmática, pagar, comprar, o vender, sino que tiene, una función simbólica, casi mágica, de que, cuanto más billete, más riqueza económica, tengo, a mi acceso, potencialmente, puedo hacer una vida, más plenegris, y en ese sentido, un billete, no solo es un sermo pragmático, sino que es un símbolo, de otro tipo de vida, de una posible plenitud, en la vida, y entonces, no es tan diferente, a cómo funciona el símbolo, que hace, mítico, que hace que una cosa individual, no sea solo una cosa individual, sino que simbolice, una cualidad universal, Lucas, el famoso pensador marxista, él sugería, justamente, que en el hombre moderno, capitalista, el dinero, además de la función pragmática, que todos conocemos, tiene una función mágica, porque, a fin de cuentas, mi disponibilidad de billetes, que son particulares, y físicos, me permite, proyectarme a distancia, ir fácilmente, por los medios de locomoción, mudarnos, más allá, de donde mi cuerpo, sin dinero, podía ir, poder ir fácilmente, en avión a Europa, como lo haría, sin dinero, por la movilidad del cuerpo, lo cual lo haría, más complicada, por la sola movilidad, el cuerpo, entonces, visto de esa dimensión, nosotros percibimos, al dinero, como lo pragmático, y como un simbolismo, del acceso a otro plano, a otro nivel de vida, un segundo ejemplo, es la dimensión, y esto necesitaría mucho tiempo, pero lo voy a gozar, yo ya sé que digo, lo voy a gozar, y de vuelta, adiós, tiene razón, tiene razón, ya llegamos a las 9 y media, le digo, probablemente, quizás, pero esto sí, obviamente, quizás, otras posibilidades, de encontrar relaciones, muy brevemente, por ejemplo, ciertas personalidades, en el mundo moderno, el gran deportista, el actor de éxitos, el líder político, de gran impacto en una sociedad, ¿cómo son percibidos? ¿Son percibidos, como lo que, en el fondo, tenían que ser percibidos, seres humanos, con ciertas características, particulares? Ustedes saben, de una práctica, al gran actor de cine, al gran deportista, al gran líder político, no se lo percibe, como un ser humano corriente, ni siquiera se lo percibe, como un ser humano excepcional, sino que se lo percibe, casi, como un ser, sobrehumano, porque representa, para nosotros, el acceso al poder, la felicidad, el dominio de la vida, que el hombre corriente, se cree desposeído, en lo político, la violación excesiva, del líder político, habla de un proceso, que se conoce, como culto a la personalidad, ahora algunos dirían, pero el culto a la personalidad, es algo de la sociología moderna, de los líderes políticos modernos, Stalin, Khrushchev, el sucesor de Stalin, inventó la impresión, culto a la personalidad, cuando el líder político, se lo verá como un dios, y no como realmente, es un hombre, o una mujer, con ciertas características, y entonces, ahí comienza una distorsión, no se lo ve como un hombre, se lo ve como si fuera un dios, y algunos podrían decir, bueno, pero eso es algo de un mundo moderno, Stalin, otros líderes políticos, venerados como semi-dioses, no es exactamente así, en el mundo antiguo, se acuerdan que hablamos, que los reyes, empezaron a seguir tratamientos de dioses, porque el rey, es visto, en el mundo antiguo, en la Edad Media, y hasta la Revolución Francesa, el rey, supremo líder político, es visto como un representante de dios en la tierra, su poder viene de dios, y por eso es lógico verlo como una suerte, no como un humano, sino como un dios en la tierra, y en ese sentido, el punto de la personalidad, del líder político mono, es una continuación, de la vieja teología política, por la cual lo político, el líder, el rey, máximo de poder político, es como un dios en la tierra, teología política, y esa teología política, quizás estamos lejos de superarlas, cuando el hombre moderno, sigue viendo a ciertos líderes, o a ciertos personajes, como más que humanos, como en realidad, son humanos, con ciertas características particulares, y por último, con los héroes, se pueden pensar, cosas parecidas, toda la cultura, el entretenimiento, de los superhéroes, como los héroes antiguos, de los mitos, pueden hacer poderes fantásticas, y estando todos poderes sobre humanos, pero los superhéroes, protegen más que otras posibilidades de vida, protegen esta vida social, sus valores, y el bien instituido, digamos, y por último, los mitos de la creación, pretendían, narrar el origen de la vida, ¿se acuerdan que hablamos de los urbano, como un relato científico, también pretende, a su manera, decirnos cuál es el origen de la vida, en la teoría de la evolución química, está el famoso relato, que es realmente un mito, de que la vida orgánica, surgió, hace miles de años, porque en un mar primordial, las sustancias, se fueron combinando, asalosamente, y así surgió la primera célula, y después se combinó con otras, una molécula, y el origen de los primeros cuerpos orgánicos, bueno, eso por mí es una suerte de relato, para nosotros, una narración, aunque los científicos, le den otro tipo de fundamentación, por supuesto. Ahora, eso significaría que, en distintas fases de la cultura, la mente mítica, la mente religiosa, el génesis bíblico, la mente científica, de alguna forma, todos detenen, alguna narración, que diga, y revele, el origen de la vida, y el origen de la vida, es una escena ausente, no podemos verificarla, no podemos verla ahora, no será esto, una indicación, de cómo el hombre, por el mito, la religión, y la ciencia, intenta escapar, de asumir, los límites, para su legítimo conocimiento, quizás, el hombre pueda conocer, muchas cosas, y mucho más, en el futuro, pero no será, quizás, quizás, es una idea discutir, no será, que quizás, el origen último, de la vida compleja, al menos, para la estructura, de la mente, humana, que conocemos, está fuera de su alcance, y sin embargo, el hombre, escapa, de esa ignorancia, respecto al origen, y tapa esa ignorancia, por, el relato mítico, del mito de la creación, o por el génesis, bíblico, de la religión, o por los propios relatos, del origen de la vida, por parte de la ciencia, es una pregunta, y algo para, dejar abierto, para pensar, bueno, ¿quieren comentar algo, o quieren preguntar algo, o quieren tirarme algo? ¿Por ahí? ¿Vas a una silla, no sé, como una de cara, en el final? O si no, ustedes saben, que nos espera el vino, el chollo, es un cambio, así, a bruto de niveles, pero, si uno, lo vive el vino, como lo hacía el guionizo, bueno, es una fuente de la entrega, bueno, en el momento, no tengo cosas, por el costo, ustedes, si, para el mismo, hablamos justamente, el vínculo, uno nunca sabe, si acá te van a echar o no, acá, la revolución de Adriana, y demás, entonces, tal vez, no vamos a ver el año que viene, de todos modos, si quieren que mantenemos algún vínculo, por el mundo digital, a nivel de alguna consulta, o algo que pueda surgir, se me puede encontrar, por un Facebook que yo tengo, que es de contenidos culturales, no tiene que ver con un anuncio, en mi vida privada, con mi nombre, Esteban Hilargo, en Facebook, se me puede encontrar, trato de subir algunas cosas, que gatillen inquietudes culturales, cuando puedan, hay una página, que tengo hace mucho tiempo, que no lo actualizo, porque decidimos hacerlo más, tiene muchos contenidos, muchos de los cuales les puede interesar, que arroza muchos temas, que hemos visto acá, porque habla del mito, del arte del pensamiento, que se llama, temakel, temakel.net, temakel.com, porque tuve que mandar, un servidor, temakel.net, y bueno, si nos vemos, como seguramente, va a ser así, el año que viene, por ahí yo ahí, lo voy a invitar, porque yo estoy, en un proyecto, de edición, de muchos libros, que tengo en el disco duro, un poco con dispericencia, y que decidí, empezarlos, a subir de forma digital, para eludir, las dificultades, del trato, con ciertas editoriales, donde, bueno, yo, por ahí el año que viene, se los voy a confirmar, porque ahí ya van a estar, casi todos, eso espero, al menos, donde voy a subir, muchos libros de cuentos, yo no, me muero solo, en el mundo del pensamiento, las, el concepto y todo eso, trato de escribir, todo de las posibilidades, literatura, bien o mal, eso no me corresponde a mi, voy a subir, varios libros de cuentos, dos o tres novelas, que están ahí, perdidas en el tiempo, y varios libros de ensayo, y eso supone, la posibilidad, que, esta página, que se llama Book, que se la recomiendo a ustedes, también, porque es una mía, para autoeditarse, de forma gratuita, erudiendo los, controles monopólicos, muchas veces las historiales, se lo digo brevemente, es una página, que ustedes, pueden hacer una autoedición, en forma digital, y, si algún, el actual lector, quiere leer ese libro, en formato libro, en papel impreso, lo pueden mandar pedir, lo pago en la tarjeta, y se lo envían por correo, como un libro, y les digo que es un libro, en serio, porque lo han visto, entonces, lo pueden leer, o, en la pantalla, de forma gratuita, o lo pueden pedir como libro, sin pasar por una editorial, y siendo gratuito, para el que edita, para el autor, digamos, esta página se llama, Bubok, con B larga, la voz con B larga, Bubok, y en España, en otros lugares, se está desarrollando mucho, Bubok, con K final, cada estilo, Bubok, doble, la voz B larga, K final, Bubok, y es una página, que creo que hay otra ya, porque esto se está difundiendo mucho, ahora en el mundo, que es la autoedición, de Ruyo Digital, con la posibilidad, de que a la editorial, la etopia, si lo quiera, por una, pago por tarjeta, que llegue, como libre preso, también, y sin pasar, por el famoso, sí, que muchas veces, se niega eternamente, o se, se dilata demasiado, de las editoriales, y más cuando son temas, que ustedes saben, por ahí no causan, un gran interés, o una promesa, de ganancia, comercial, y demás, bueno, en esa página, que se la recomiendo, a ustedes también, ahora ya de a poco, voy a empezar a subir, muchos libros, que tengo postulados, ahí, en el disco 1, y prefiero, por ahí comentarles, algunos libros concretos, cuando vuelva, creo que va a ser así, el próximo año, y ahí por ahí, ya les comento, y mientras tanto, la puedan ver ustedes, porque puede ser una posibilidad, tener con ustedes, para otra edición, si hacen alguna investigación, o si escriben, a algunos de ustedes, literatura, poesía, narrativa, bueno, lo vamos a dejar acá, les agradezco mucho, que hayan venido a este curso, y ahora vamos a pasarla, al otro nivel. Gracias. 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 Gracias por ver el video.